Gracias por acompañarnos un día más en este programa. Su programa está bien, va a estar bien. El día de hoy, como comentaba mis compañeras, vamos a hablar de un tema que es muy complejo, muy abierto a interpretaciones. Cada uno de nosotros tiene diferentes definiciones de lo que es el amor. Esa palabra tan mágica, tan poderosa que existe. Cuatro letras, pero un universo enorme en el cual basamos para hablar del amor. Si a mí me preguntara en este momento cómo definiría el amor, diría que es esta relación que se da de manera recíproca, incondicional, que se tiene con una persona o personas, amigos, incluso con nuestra mascota. Lo importante aquí del amor para mí, como María Fernanda, es ese estar presente cuando lo necesitas. No necesariamente tiene que ser directamente con una pareja, como ya mencioné antes, pero la presencia, esa presencia y apoyo incondicional. No sé ustedes qué nos pueden comentar en cuanto a lo que es el amor. Cada uno de nosotros, en base a percepciones personales e incluso experiencias, podemos ir creando uno y modificándose con el paso del tiempo. Así es. Adriana por acá dice, hola, saludos a todos. Excelente tarde. Tema, chicas. Casi no se escucha, Alma. A ver, por allí nos escuchas mejor, Alma. ¿Se escucha un poquito mejor? Pero bueno, como decía mi compañera Fer, más o menos para ustedes los vamos a estar leyendo. Para ustedes, ¿qué es el amor? Va a estar interesante conocernos. Yo creo que este tema es muy variado. Puede haber muchas vertientes. Pero queremos también saber de ustedes. Así que cuéntenos, para ustedes, ¿cómo les ha ido? ¿Qué es el amor para ustedes? La compañera Fernanda ya nos compartía para ella su concepto. Si me lo preguntan a mí, yo lo tengo más como un constructo social. ¿Por qué como un constructo social? Verán, yo creo que desde muy pequeños nos han formado con la idea, ya saben, Disney, esta parte de las princesas, que nos forman, ya saben, hablando de pareja, que necesitamos esa parte que nos conquisten, que traigan rosas, que la serenata. Nos están vendiendo acciones que nos dicen que es amor. Vamos a hablar en el ámbito familiar, a lo mejor la familia perfecta, ¿no? Aquella que se sienta todos los días a comer en la tarde, todos juntos, reunidos, preguntándose de su día y demás. Sin embargo, yo creo que por la actualidad, por varias cuestiones, no tenemos esa posibilidad de sentarnos todos a la mesa a comer al mismo tiempo. Y eso no quiere decir que no nos amemos. Yo creo que el problema aquí de comprar ideas específicas es eso, se convirtió en un molde que no todos cabemos, que no todos nos adaptamos. Y yo creo que precisamente el comprar esa idea desvaloriza otras acciones. Entonces, yo lo tengo más como un conflicto social, como una cuestión que nos hace funcionales en la sociedad. Claro, es que actualmente tenemos el amor muy estereotipado. En pleno siglo XXI seguimos creyendo que ese tipo de acciones son aquellas que van a conquistar, si hablamos del amor romántico. Pero el amor tiene muchas otras maneras de expresarse, como cuando tu mamá te da un beso en la frente. Quizá no te puede dejar tu comida calientita, pero sí un beso en la frente lleno de ternura. O tu papá cuando te da un abrazo y sientes protección. O más allá, cuando tu mascota te mueve la cola cuando llegas, es puramente expresión de amor. Sí, yo coincido con lo que tú dices, Mafe. Para mí el amor, si me lo preguntan, la palabra amor básicamente rápido se me viene en pareja. Aunque el amor no solamente, como ustedes comentaban, es de pareja, sino también familias, amistades, hasta nuestras mascotas. El amor es, no sé, esa pasión, ese sentimiento que tienes, las cosas que tú puedes llegar a ser por esa persona que te gusta, tanto por tu mamá, tu papá. Mafe comentaba que a lo mejor lo pueden expresar de que te dan un beso, un desayuno, o a lo mejor no pueden estar ahí con nosotros. El amor no, todo tienen que ser las cosas materiales, ¿no? También está la cuestión de la tensión. La tensión es muy importante en el amor. Yo siento que eso es lo bonito del amor, ¿no? Que a veces no lo pides y con esa tensión te hacen sentir, o sea, súper muy, muy, muy bonito y maravilloso. Es que creo que esta parte de las sensaciones es muy subjetiva. Cada uno lo vive a su manera, ¿no? Cuéntenos por allí, los estaremos leyendo. ¿Cómo ustedes sienten el amor? Creo que muchas veces han leído, se ha escuchado sobre esa parte de sentir mariposas en el estómago y demás. Pero, bueno, al menos yo no he sentido esa cuestión del revoloteo, pero sí siento como que sudor en las manos, esa tensión de la incertidumbre de lo que va a pasar, de lo que no va a pasar. Entonces, no sé ustedes cómo lo han sentido, qué tipo, cómo viven el amor. Bueno, justamente ahorita lo que estás diciendo de eso, Bania, acerca de las sensaciones, más que nada yo el amor, yo lo manifiesto como una sensación, como un sentimiento, porque a esto vamos a lo que tú estás diciendo acerca de las famosas maripositas en el estómago, y cuando digo maripositas en el estómago me refiero a que la ansiedad da un miedo, me refiero a una indigestión en el estómago, o algo que te haya caído mal. Claro que no, es todo lo contrario, porque si lo vemos desde ese punto de vista, incluso cuando somos niñas o somos niños, de que, ay, es que me gusta, no sé, esa niña, me empiezo a usar las manos, me pongo nerviosa, en otros casos me pongo roja, me escondo, me siento extraño en cierta manera, y es cuando se interpreta lo que es una sensación, una sensación de amor, una sensación de cariño, porque si lo vemos desde el punto de vista, Bania, que ya lo habías hablado, acerca de la construcción social que hemos tenido, acerca de, por ejemplo, que siempre nos tomaron en cuenta acerca del caso de las princesas, siempre es como de que me tengo que esperar a que venga el príncipe azul y me rescate de un castillo y vivamos felices para siempre, y es cuando se nota el amor, ¿no? No, yo considero que es totalmente diferente, porque si lo vemos ahora desde el caso del marketing, el amor más que nada son regalos, chocolates, flores, corazones, pareja, ajá, pero a donde se ve la emoción, del sentimiento, de que no te puedo traer, o no me pueden dar un ramo de rosas, pero te compré, no sé, tus papitas favoritas, o te compré, no sé, un refresco, o cierta situación, yo siento más que nada que es como un sentimiento que cada uno de los seres humanos, pues ahora sí que nosotros tenemos. Claro, y es que la forma en la que lo demostramos es muy diferente, todas las sensaciones que vienen acompañadas de las mariposas en el estómago, viene de la ansiedad, de la emoción, de el no saber qué va a pasar, sabemos que no tenemos el control de esas emociones en ese momento, no sé, la primera cita, ¿quiénes no hemos experimentado esa primera cita, esa emoción y nerviotismo, porque quizá a lo mejor a la hora de comer, muerdo el tajo y se sale toda la comida y me barro y ya, qué oso, ¿no?, en frente de la persona que me gusta. Por allí Alonso nos comenta, el amor puede ser también una debilidad, quizá si no vivimos buscando el amor, destruyendo la construcción social, podemos ser realmente libres. Sí, definitivamente, esta parte, yo creo que en donde comentaba Dharma que antes era el molde del antaño de decir, bueno, uno como mujer se tiene que dar a desear, se tiene que esperar, yo creo que justo estos años son los que más se ha dado que la mujer, bueno, salga de eso y como dicen, romper esa parte de la construcción social, realmente ser libres y poder tomar la decisión y decir, bueno, a lo mejor no tengo que esperar a que él me llame, a lo mejor yo le puedo mandar un mensaje, a lo mejor yo puedo demostrar que también me interesa, porque es eso, es un juego de interés, ¿no? es un juego en ambas partes, Salvador dice, sí soy, sí soy, yo también soy. Todos hemos ido alguna vez, ¿no? Las primeras veces. Ahora que hablamos de las primeras veces, de las experiencias, ¿por qué no hacemos, interactuamos un poquito más aquí con lo que nos están escribiendo y conectamos algunas funciones? Y ahorita que están hablando de eso, vamos a hacer otra pequeña actividad muy bonita acerca de las preguntas, ¿no? A ver, tanto ustedes en lo que es en el chat como nosotros vamos a contestar estas preguntas, pero a ver, ¿quién quiere comenzar con la primera pregunta? Avientala primero. Conste, bueno, ¿qué sintieron cuando fue su primer beso? Uy, ese primer beso. Ay, ¿qué es eso? Ah, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Ah, balcón. El otro izquierdo. El otro izquierdo. Mejor en el chat, a ver, en el chat, a ver quién se anima a contestar primero, ¿qué fue el primer amor para ustedes? Su primer beso, más que nada. Beso. Yo creo que para todos fue como que mucha baba, mucha, ¿qué se está pasando? ¿de dónde viene esto? Las primeras besos definitivamente son tanto muy bonitas como las películas de la de Escriben o muy feas como... Como actualmente son, ¿no? En la realidad. Si nos sentamos en la realidad, en las primeras veces siempre es de aprender, ¿no? Es una experiencia completamente nueva y aprovechando aprender se aprende, ¿no? Más que nada. Por ejemplo, mi primer beso, si no mal recuerdo, o sea, no tengo como tal, la he sido como fue, así como tal, pero buena primaria, a lo mejor a muchos nos tocó el primer beso, es una primaria. A mí me pasó, o sea, fue un chico y me pasó un poquito como las películas o las series o hasta como la rosa de Guadalupe, el beso fue robado y realmente... ¡Qué romántico! No creo que haya sido tan romántico, ni siquiera se le sabía bien qué onda con todo esto, pero sí fue algo extraño para mí, como de, ¿y esto qué? Como, ¿por qué? De hecho, tuve problemas hasta con una amiga porque a esa amiga le gustaba el chico y yo no sabía, pero a mí, él era mi amigo, era como mi mejor amigo, entonces fue una experiencia muy rara para mí, era muy chiquita también. En el caso mío, así como lo dice mi compañera Naye, creo que también fue algo como que no tan bonito, uno siempre dice, no, es que primero eso de que sientes chispas y toda la cosa y te imaginas y no. En mi caso, en vez de sentir chispas, sentí humo porque pues fue justamente el beso en una parada del camión. Dijeron mi compañera Bania también, Baba y toda la cosa, pero ahora sí que dijeran, de las experiencias se aprende. Experiencia buena, experiencia mala, pero pues ahora sí que vamos aprendiendo, ¿no? En estas circunstancias. Por ahí, algunos de ustedes nos quieren compartir su primer beso o les da pena, fue tan vergonzoso que no se puede contar. Pero bueno, pasemos, ¿hay otra pregunta, Darlas? A ver, la siguiente. Ajá. A ver, esperen. La siguiente pregunta es, ¿qué sintieron en su primera atracción? ¿Qué sentimos en nuestra primera atracción? Bueno, es que yo siempre he sido fiel de la idea de que las primeras veces son, sí considero mágicas porque es nuevo, es, o sea, la capacidad de sorprenderte ante un hecho nuevo, creo que es algo que realmente vale la pena. De eso se trata la vida, yo supongo, ¿no? De sentirlo. De saber qué te gusta, qué es lo que no te gusta, si jalas, si no jalas. Claro. Claro, son las primeras relaciones de manita sudada donde empiezas a autodescubrirte a ti misma, ¿no? O a ti mismo. Aprender a identificar qué cosas te gustan, qué cosas no, con qué te sientes cómodo, para entonces decir, en relaciones futuras, puede ser una relación más estable, ¿no? Ya con un autoconocimiento propio. Sí. Bueno. La siguiente y última pregunta sería, ¿qué sintieron en su primera relación? ya que en la otra pregunta era atracción, pero ahora, en esa circunstancia, una relación, ¿cómo la sintieron? En lo personal, mi primera relación, podría decir, pues era en la secundaria, ¿no? Somos todavía chamacos, ahí divirtiéndonos, entiéndonos, fue como de, sí, mi novio, una semana ya, o sea, nada, si era pura diversión, pero puedo decir que tuve una experiencia, tuve un noviazgo, una relación bonita de tres años, doneleste y yo, para que, wow, bueno, fue casi iniciando la prepa, ya casi no se quedó, que fue de diversión, ¿eh? Después de diversión, no tuvieron tres años, wow. Yo me sorprendí que duramos tanto tiempo, pero lo que le agradezco a esta pareja que tuve, fue la experiencia que me dejó en aprender qué es lo que me gusta a mí y lo que no me gusta, como también, pues son a veces nuestras primeras veces y todo, lo bonito que, o sea, tú ni te imaginas lo que puedes hacer por esa pareja, ¿no? O sea, viendo el pasado dije, yo hice eso por aquella persona, o sea, eso era increíble, entonces esa primera relación, no fue la primera, fue yo creo que la tercera, pero yo podría cargarlo como la primera, la más real. Es que ya no me acuerdo. Pero, pues sí, la experiencia y lo bonito que tuve de aprender de ella. Creo que se dice que conocemos a la otra persona, pero en estas primeras veces yo creo que más que conocer a la otra persona nos estamos conociendo a nosotros mismos, estamos conociendo nuevas partes de nosotros, cómo somos enamorados, qué pensamientos nuevos pasan por nuestra cabeza, entonces. Nuestro límite. Exacto. Porque aquí mencionaban a nadie lo que era capaz de hacer por la otra persona y es justo en estos primeros amores donde quizás muchas veces somos capaces de hacer cosas que en este momento decimos, ¿cómo lo hice, no? No me valoré lo suficiente o no estaba preparada para hacer las cosas que hice, pero pues de eso se trataba, ¿no? De una experiencia y más que clasificarlo como algo positivo o negativo, como un aprendizaje, sin duda, ¿no? Ya no perdí esa parte. Ya no perdí esa parte. De los posibles errores, hay posibles también soluciones. No hay de otra. Muy bien, que ahora un dato interesante por ahí sobre el amor es que los griegos clasificaban al amor en cuatro tipos. Teníamos el amor eros, el amor estorge, el filia y el agape. Cuando hablamos del amor eros, hacemos referencia a ese amor puramente pasional, ese que se da justo al inicio de la relación donde la tensión sexual está en su máximo esplendor. Este amor puede ser enriquecido por el conocimiento personal, por las experiencias vividas y entonces quizá llegaron a ser un amor puro y duradero, pero la mayoría de las veces al estar dominado por la pasión suele terminar en infidelidades. Lastimosamente, en la actualidad el amor está muy clasificado en este punto, ¿no? En el amor erótico. También tenemos el amor estorge, que es ese amor que es como el vino, ¿no? Entre más añejo, más rico, ¿sabe? Es ese amor que se da en base a la construcción del conocimiento, al aprendizaje personal, donde nos damos la oportunidad de aprender a ser nosotros mismos y de conocer las verdaderas características de la persona con la que queremos compartir nuestra vida. Y de ser así, entonces puede ser el amor verdadero en el que tanto se habla. Después, tenemos el amor filial, que es ese amor que se da con amigos, familia, con el próximo, ese amor incondicional y libre que se tiene hacia todo lo que nos rodea. Y por último, pero menos importante, tenemos el amor agape, que es ese amor que es más místico hacia una deidad, hacia la naturaleza. Generalmente, lo solemos relacionar con Gandhi, por ejemplo, este tipo de amor tan puro y del que todos hemos sido parte alguna vez, de los cuatro tipos de amores. Y ninguno de ellos es malo o bueno, solo es una faceta para llegar a ese enamoramiento que puede ser parte del amor erótico. Creo que dentro de todos estos tipos, pese a que suenan dispersos, que suenan distantes, hay algo que tienen todos en común, que son dos polos, ¿no? Que bien podríamos determinar o irlo catalogando como la química y la alquimia del amor. Bueno, yo creo que aquí depende mucho de cómo lo sienta cada uno, pero podríamos polisar esta parte mencionando que la química es esta parte. Definitivamente el amor es un arte. Claro. Como cualquier arte, se requiere de disciplina y la disciplina no es más que la constancia. A lo mejor muchas veces las personas dan por sentado que tienen algo, dan por sentado que ya tienen a la persona y dejan de hacer muchas acciones, ¿no? Entonces, esta parte de la química que podemos denominar es la parte racional, la parte que dices es metódica, por así decirlo. Entonces, muy aparte de la constancia, también se necesita de paciencia porque muchas veces el amor, pues no es todo color de rosa, ¿no? O sea, hay altos, hay bajos. Entonces, hay que tener eso aparte de la esperanza de que al final del día pues todo va a salir bien y que nada, pues va a ser fructífero, ¿no? Claro, es aquí este punto entre la química y la alquimia donde llegamos a esa encrucijada entre lo que es racional y lo que es espontáneo que sería la alquimia. Cuando hablamos de la química, hablamos de esa poción mágica que da nuestro cerebro con esos ingredientes como son las oxitocinas, las adrenalinas, todos esos neurotransmisores y hormonas que va segregando nuestro cerebro que hacen que nos enamoremos. ¿Por qué consideramos que es diferente? Yo considero que a diferencia de la alquimia que es un amor que te cala hasta los huesos y que es completamente espontáneo y que no sabes en qué momento va a pasar, cuando hablamos de este amor en base a la química es más cuadrado, es cuando hablamos de que a los cinco minutos de conocer a una persona uy, ya estoy enamorado. Es un poco más forzoso y siento que es exprimido, ¿no? Sí, claro, es que hablar de que el amor se basa solamente en las acciones corporales, es como decir que se basa solamente en el corazón, ¿no? Como el 14 de febrero que todos los símbolos son corazones, pero el corazón es un órgano más que nos ayuda así a la piel y pues que nos trae sangre a avance, pero realmente todo funciona dentro de nuestro cerebro y de ser así, pues cada cinco minutos nos estaríamos enamorando de una persona que se nos salga atractiva, dejemos de ser un poco hipócritas por decir así, de decir que uy, yo solamente me fijo en las emociones, porque realmente el de en primera instancia es con nuestros sentidos, con lo que vemos, con lo que olemos, con lo que escuchamos. No traemos un escáner que nos diga esta persona es justo lo que yo estaba buscando porque compartimos objetivos y metas. Eso es lo que es el amor en la alquimia, esa oportunidad de descubrir y conocernos tanto a nosotros como a las demás personas. Por ahí Cortázar tiene una frase que dice algo así como que nosotros no elegimos de quién nos vamos a amar, nosotros no elegimos a Beatriz, no elegimos a Julieta, no elegimos quién nos va a calar hasta los huesos y nos va a mojar con lluvia, ¿no? Entonces, por ahí va la diferencia de esta encrucijada tan grande y que se complementan una de la otra. Ni mucha química ni mucha alquimia. Creo que esta parte de la alquimia responde muy bien a eso que yo decía del molde, lo rompe por completo. O sea, la alquimia es esa parte liberal, esa parte de crear nuevas maneras de amar, ¿no? Sin embargo, como tú lo planteas de mencionarlo tan pasional, creo que si lo dejamos totalmente en alquimia sería un amor fugaz, o sea, sería totalmente explosivo. Creo que necesita un poco también de racionalidad y sobre todo por la parte en que la química menciona que se necesita superar el propio narcisismo. ¿A qué me refiero con esto? Todos dentro de nosotros mismos creemos que es real lo que está dentro, que es real lo que sentimos. Sin embargo, hay que superar a parte de nosotros ver que lo que está dentro de la otra persona también es real, también importa. Entonces, yo creo que parte de este equilibrio es perder el equilibrio. Nosotros tenemos un equilibrio individual y al meternos al hablar del amor, yo creo que hay tanto equilibrio como pareja, tanto equilibrio como amigos, tanto equilibrio como familia, en donde tienes que considerar esa parte de la otra persona. Definitivamente no estoy diciendo que tengas que cargar con la responsabilidad de pensar por la otra persona, pero al menos sí considerar tus acciones si pueden, ¿cómo se le diría? Impactar de una forma positiva o negativa al otro. Entonces, esa parte de empatizar yo creo que debería siempre estar presente, así evitaríamos demasiados problemas. Sí, y aquí donde hablamos de eso, empatizar, todo también dentro de la motivación, la motivación en la mujer enamorosa, en cómo como parejas o no sé, por ejemplo, nuestras mamás, en la motivación que a lo mejor ellos quieran atener con nosotras, en hacer esas cosas con nosotros, realmente es tan increíble y no, ni siquiera sabemos cómo, pero ellas logran siempre poder realizar algunas cosas con nosotros. Más que nada, yo siento, aparte del otro tema que estaban hablando, yo siento que es un tipo de balanza, porque nosotros no nos podemos ahora sí que a poner en los zapatos de que sabes que tú haces una parte y yo hago otra parte, eso sería equidad, pero ¿qué es lo que pasa cuando una parte dice sabes que yo voy a hacer esto, esto, esto y esto? Y el otro dice, ah bueno, yo bien chido, estoy tranquilo, no tengo ningún problema, tú puedes hacer lo demás, no, más que nada, esto se trata de equidad, se trata de tener una balanza en la pareja y ahí es cuando ya se va a acercar la motivación, esta motivación más que nada yo lo veo enfocado, un ejemplo muy práctico se puede ver incluso en nuestros padres, porque nosotros sabemos que nuestros padres son una pareja, esta misma pareja ya sabe de que ¿sabes qué? yo me encargo, no sé, de la barra, hacer el acero y tú te, no sé, te enfocas más en lo que es trabajar y generar ahora sí que ingresos, es un equipo, es equitativo y en cierta manera también es una motivación sus hijos, ¿sabes qué? somos una familia, podemos ser, podemos o somos una familia funcional y esto más que nada es como que algo sano, porque si lo vemos ahora desde el lado que no es coherente, no es equitativo, sabes que yo hago esto, tú te vas por un lado, tú te vas por otro, los niños, el trabajo, o sea, hace un caos y no hay nada. Quizás la palabra también que pudiéramos emplear es que sea recíproco, ¿no? Esa es la palabra. que se vaya tomando esa parte de los roles, que se vaya tomando esa consideración, yo creo que dentro de, dentro de cada uno de nosotros hay ciertos límites que también se deben de considerar y bueno, yo por allí leí en alguna parte que se decía que esta parte de las parejas y demás es como si fuera un contrato que son acuerdos a los que se llegan, entonces yo, una buena comunicación yo creo que ahorra demasiados problemas. Demasiados problemas. Ok, volviendo un poquito al punto de la motivación que genera el amor, que bien puede ser positiva o negativa dependiendo de cómo canalicemos esa energía que viene de nuestro interior, no sé por aquí a ustedes que nos están escuchando qué piensan, el amor es positivo para motivarnos o es un impedimento para lograr nuestras metas, nos gustaría escuchar su opinión, qué piensan, cuál es su experiencia personal en base a este tipo de relaciones. Motivarnos, el amor, el amor a ti más, pero cómo te motiva. Bueno, es que la motivación del amor es increíble, cuando luchas por alcanzar lo que quieres porque quieres compartir tus éxitos con una persona, cuando quieres crecer junto con ella. Un ejemplo muy claro es aquí nosotras cuatro, ¿no? ¿Quién hubiera dicho que íbamos a estar sentadas frente a una cámara hablando con ustedes, ¿no? Hubiera sido impensable tiempo atrás, pero ahora juntas sabiendo que estamos apoyándonos mutuamente y con el cariño que nos sentimos, pues nos damos ese apoyo, ese impulso que necesitábamos para enfrentarnos a estos temores que están, ¿no? Y sencillamente eso ya es la motivación del amor, ¿no? Y creo que es de forma inconsciente, ¿no? Porque no es como de que, ok, creo que ya tengo a alguien, creo que ya quiero a alguien y ahora sí estoy suficientemente motivado para combatir la vida, ¿no? Y suficientemente maduro, más que nada. Exacto, no, yo creo que es involuntario, ya saben, no sé si han tenido la oportunidad de conocer de primera persona y si no, al menos de haber visto alguna película al respecto de estas personas que son obsesivas compulsivas, estas personas padecen, la parte de la compulsión no es más que repetir acciones, entonces a lo mejor se pasan mucho tiempo prestando su atención a sí mismos y es por eso que se ponen tan nerviosos e indecisos de sí y tienen problemas de seguridad, no sé, por eso cierran la puerta unas tres, cuatro veces para asegurarse que pusieron el seguro, apagaron el foco unas seis veces para registrar en su cerebro que sí apagaron el foco y estas personas en las películas románticas sobre todo ejemplifican de una manera maravillosa cómo cambias y cómo te motivas por amor porque estas personas al prestarle atención a otra al prestarle esa atención sí empiezan a quitarle atención a sus propias acciones y sus compulsiones sus repeticiones empiezan a cesar ya no cierran la puerta tantas veces o simplemente ya empiezan a tomar con mayor facilidad sus medicamentos y demás cuestiones que hacen que se vuelvan mejores personas por motivación externa de otra entonces si esas personas que son que tienen un poco más de reto en su día a día al ser funcionales ahora nosotros que no tenemos esas compulsiones como tal creo que es mucho más sencillo de notar ¿no? Salvador dice que si soy igual si soy por dos ¿también tienes compulsiones Salvador? ¿también es obsesivo? o quizá por amor le ha puesto metas objetivos que también no necesariamente convulsión para hacer las cosas exacto un ejemplo por ahí también histórico es en el batallón sagrado de Tebas donde había 150 parejas era un maestro y una feliz quienes los emparejaban para luchar y defender su territorio y era muy curioso porque la organización de esta batalla se refería no tanto al deseo de salvar el territorio por el que luchaban sino por ese amor que se sentían mutuamente y por el cual deseaban entonces luchar porque su objetivo su meta era regresar de la batalla juntos sin haber perdido a su compañero de batalla y es muy interesante cómo esta motivación se muestra con respecto al amor porque duraron invictos durante 33 años entonces podemos ver que el amor sin duda no siempre es un impedimento no siempre nos quita la racionalización porque aquí ellos utilizaron sí el amor que se sentían pero también la razón que sabían que necesitaban luchar juntos protegerse y ser un equipo para alcanzar la mente que querían más que para ganar la guerra entonces es para proteger y salvar a su ser amado a esto más que nada yo me refería al otro ejemplo de lo que era la pareja más que nada que sea un equipo más que nada que sea eso eso es lo esencial aparte de la comunicación claro es que es lo más importante aprender a tener como decía mi compañera un equilibrio donde aprendemos no solamente de nuestros defectos y virtudes personales sino también los de la otra persona aprender que ok yo quiero que me acepten tal cual como soy y para eso tengo también que aceptar a las personas tengo que ser consciente de qué es lo que quiero y si esa persona tiene las virtudes o cualidades que yo considero querer ok entonces yo que estoy dispuesta a ofrecer porque no se trata solamente de recibir la palabra mágica en el amor y en muchas otras situaciones de la vida es la empatía y la reciprocidad si reciprocidad básicamente no tenemos nada pero fíjate que esto que comentas yo creo que lo pensaría una persona que ya tiene en claro todas esas partes de decir qué quiero qué voy a pedir o sea necesitas saber qué quieres para saber qué vas a pedir y este es todo un camino de autoconocimiento de un sendero sin fin de brechas que creo que aquí cabe destacar esa parte del amor propio en donde tú empiezas a conocer de ti para que una vez conociendo de ti queriendo de ti puedas conocer y querer a otra persona cabe recalcar aquí que cuando hablamos mucho de esa parte de emparejamiento esa parte de la motivación en ningún momento se habla de acompletar a otra persona completarse con otra persona yo creo que aquí la palabra es complementarse completarse por ahí creo que es el arte de amar con Eric Fromm en su libro menciona que nosotros no somos la media naranja toda la vida se nos vendió que éramos la media naranja pero realmente somos la naranja completa nosotros no tenemos por qué buscar nuestra otra mitad nosotros estamos completamente realizados yo creo que aquí va la parte de de ok estoy bien sin ti o sea no te necesito sin embargo prefiero estar contigo creo que esa es una gran diferencia de estar tan tan metido en ese problema se podría llegar a un problema un enlace fuerte pero una diferencia firme vaya que no se vea insalubre si es que la cultura pop las canciones las películas nos han inculcado definitivamente que necesitas a otra persona para ser feliz tienes que buscar ese complemento eso que te haga brillar pero tú por ti mismo ya brillas tú por ti mismo ya eres capaz de alcanzar tus objetivos y no como es que actualmente estás donde estás como dice mi compañera Bania es aprender a diferenciar hasta donde llego yo y hasta donde llega la otra persona a saber que somos funcionales con o sin la persona el tener el conocimiento de que somos un ser completamente individual capaz de alcanzar metas sueños de manera individual si porque a veces ya nada más se vuelve costumbre es como si te quisieras meter ese pantalón que ya no te queda y está muy desgatado pero fuerte lo quieres poner por aquí no sé o sea no sé me gusta pero no entonces puede pasar lo mismo en estas cuestiones a lo mejor de pareja tomando un ejemplo ya no hay amor a lo mejor ya es pura costumbre exacto ya no se están ayudando mucho yo creo que ahorita que dices eso es por la idealización de la persona la cuestión que te creas de eso y dices es que esto es lo que yo quiero esto es lo que y esta parte de decir esto es lo que yo quiero los invito a que se pregunten a ustedes mismos realmente esto es lo que quieren o es lo que les hicieron creer que quieren porque yo creo que desde pequeños hace un rato lo mencionaba desde infantes todos nuestros primeros años determinan nuestra vida adulta y definitivamente si desde pequeños nos enseñan en casa por allí que el amor se manifiesta de ciertas maneras con ciertas acciones crecemos creyendo que eso es y a la hora de ser adultos este es un berrinche o sea nos enfrastramos nos aferramos en ese sentido a mí me lo enseñaron así yo lo vi así en casa entonces te quedas como esto es todo pero realmente cuestionatelo este espacio lo aprovecho para compartir esa parte siempre cuestionense las cosas lo estás haciendo por ah también creo que esta pregunta es la esencial lo estás haciendo porque debes o porque quieres esa es la que mejor lo describía porque quieres o porque debes con eso rompes cualquier molde o con cualquiera de esas partes que te venden las películas si realmente lo estás haciendo porque lo compraste como idea y es inconsciente tu acción o realmente es esencia pura tuya lo haces por ti o por los demás igual está como saber que es amor como saber que estamos en esta etapa del amor y no enamoramiento nada más creo que lo podemos clasificar perfectamente en tres etapas está la atracción que es donde entra la parte erótica donde vemos a la persona a lo mejor en el camión un chico de ojos azules guapísimo que nos conquistó y guau ¿no? pero solamente esa atracción quizás sea un tipo de plática que voy a tener con mis amigas cuando las vea y después de eso no hay nada más ya se me olvidó quién era exactamente pero ya después pues por coincidencias de la vida resulta que me lo vuelvo a topar y que platicamos y que me encanta su forma de platicar sus temas de conversación que tenemos cosas en común y entonces ya no solamente me siento atraída hacia esa persona resulta que también me gusta como es y eso es un interés exactamente entonces ya tenemos un interés emocional que nos está ligando con la persona y para subir de nivel cuando ya sabemos que realmente es ese amor puro por el que debemos entonces trabajar es cuando sabemos que queremos construir metas juntos cuando ya descubrimos los defectos y habilidades que tiene la persona y esa persona también es consciente de las nuestras cuando queremos pese a ello construir una vida pues juntos quizá en ese momento ya vimos que esos ojos azules están viscos que esa sonrisa hermosa resulta que está tiene un nieto chueco pero pese a esas inconsistencias quizás y que no habíamos notado cuando estábamos en esa etapa de enamoramiento decidimos seguir con esa persona y es ahí entonces también donde surge la pregunta de ¿soy lo suficientemente maduro para saber amar? ¿para dar amor? ¿o solamente quiero recibir el amor? ¿qué opinan ustedes? ¿prefirirían ser amados o amar? por ahí esa pregunta siempre se ha combatido en debate y es muy interesante ver ambos puntos creo que por un lado corras el riesgo de no ser correspondido sin embargo estás sintiendo y por otro ámbito pues nada lo estás sintiendo pero no estás recibiendo entonces de una u otra es un pierdes algo ¿y tú qué opinas? ¿te gustaría dar amor o recibir amor? o recibir amor creo que el sentir ya lo había dicho antes es el sentido de la vida el que puedas vivirlo el que puedas tener esa experiencia el que puedas seguir creciendo y aprendiendo pero no lo sé no tengo una postura firme por ahí por ahí creo que están muy callados hemos escuchado sus opiniones no sé qué piensan ustedes prefieren amar o ser amados definitivamente creo que a todos nos gusta sentir amor creo que hay una persona en este mundo que diga no yo no quiero yo no quiero ser apapachado exacto Antonio dice que él sí quiere ser amado muy bien todos queremos ser amados es esa parte base de la sociedad del amor dentro de todo esto parte de lo que nos permite crecer como personas no sé Antonio qué es lo que sientes cuando estás siendo amado qué es lo que te hace saber que estás siendo amado qué acciones te lo demuestran o cómo demuestras tú que estás amando a alguien o qué sensaciones también puedes tener que también es aparte de ser amado o sea hablando que no sea recíproco el no ser amado también puede ser muy cómodo y creo que demasiado respetable porque no estás exponiendo nada yo creo que aquel que expone que es tan voluble está arriesgándolo todo a perderlo pero definitivamente el amor es de valientes pues sí pero hablando de eso justamente en la sesión pasada habíamos hablado y de hecho en varios comentarios estaban diciendo acerca de las relaciones tóxicas bueno que se supone que la palabra tóxica no existe en su vocabulario pero si lo vemos desde ese punto de vista están tan se podría ser tan aferrados a que no es de que me hace daño me siento mal para qué sigo pero es donde pues ahora sí que anclamos y era lo que de por sí ya habíamos hablado la costumbre nuestras proyecciones y simplemente es como un tipo de no sé esfera que va dando vueltas y vueltas y vueltas y simplemente no encontramos un fin es que esta palabra que mencionaste yo creo que es clave proyección ¿qué significa proyección? es muy difícil ver dentro de nosotros el lado malo de nosotros es difícil ver nuestras debilidades y demás pero es muy sencillo ver en otra persona sus errores sus errores lo que está haciendo mal defectos sin embargo presta atención si a ti te está cayendo mal furanita porque no sé porque es muy terca nunca la sacas de ahí para ella siempre tiene la razón ¿por qué está despertando algo en ti? se dice en psicoanálisis que a eso se le llama proyección si tú tienes algo dentro y lo estás viendo en otra persona y te genera algo es por exactamente eso lo tienes dentro si te está cayendo mal fulanita porque es muy terca probablemente tú seas igual de terca y por eso te está despertando algo entonces si estamos hablando del amor yo creo que muchas veces nos toca ver a esa parte de las faltas de las carencias en otras personas y se nos hace sencillo querer ir a cubrirlas por eso mencionábamos esta parte de dar lo que no se tiene a quien no es es una frase de Lacan en donde hace esta alegoría esta esta encriptación de que si tú te das cuenta de tus necesidades de tus carencias y las pusieras en práctica para contigo mismo todo estaría sería más fructífero sería más saludable y evitarías muchas cuestiones como dependencia inseguridades problemas con otra persona en lugar de ver a aquel chico ya saben no sé si les ha pasado donde se ve la audiencia más o menos en qué etapa de la vida se encuentren pero ya saben muchas veces encontramos a esa persona que vemos muy reprimida y que dices tú con mi amor lo voy a salvar lo voy a salvar también de las drogas le voy a salvar de todo con mi amor pero precisamente estamos viendo estas creencias que si nos están moviendo algo es probablemente porque nosotros no los tengamos entonces si nosotros lo trabajáramos en lugar de dárselo a ese chico dártelo a ti misma ya no esperarías a que otra persona como lo decíamos hace un rato te acompletara ajá te acompletara y llenar a ese vacío y llenar a ese vacío sino más bien ahora sería buscar a una persona que te complementara y que en lugar de restar ahora asume ¿no? creo que por ahí va un poquito para ejemplificar este contexto de Peter Pan y de Wendy que por ahí el Peter Pan es esa persona que puede parecer muy buena onda divertido que todo mundo le cae bien exactamente ¿no? y que cuando se trata de comprometerse con algo a lo mejor el primero es decir sí, sí, sí vamos a hacer una fiesta que yo pongo mi casa y todo perfecto pero cuando se trata de organizar la fiesta pues que creen que ahí tiene que ahí tiene a su wedding que es la que se va a encargar de comprar las cosas de hacer de comer que cuando acabe la fiesta es la que va a limpiar el complejo de Peter Pan son esas personas que quizá les gusta recibir los beneficios de los compromisos que se van haciendo pero no es capaz de afrontar el proceso para llegar al beneficio y la Wendy entonces es esa persona digamos un lisa que cree que su función en esa relación es el complacer y lograr o acompañar a la persona para alcanzar su éxito sin validarse a ella misma como persona es aquí donde podemos ver cómo se busca el complementar en la relación porque creemos que uno es el social el empático y el otro es el que se encarga del trabajo duro pero realmente todos somos seres individuales capaces de brillar quizá tenemos a una Wendy con un potencial brillante de alcanzar todo lo que quisiera pero no se da cuenta de eso porque se encuentra detrás de este Peter Pan que se aprovecha a lo mejor de manera inconsciente no necesariamente tiene que ser que lo busque y que aprovecharse de manera consciente de Wendy pero que de una u otra manera no se permite brillar nuevamente igual el Peter Pan podría tener un éxito enorme en lo que hace si realmente se dedicara a luchar por lo que quiere por ahí la frase de detrás de un gran hombre hay una gran mujer creo que por ahí va la idea principal por aquí Adriana nos menciona que sea recíproco el apoyo considero muy interesante el tema para mí el amor es la fidelidad el interés que muestra en ti la comprensión exactamente yo creo que esta parte donde pues dices tú yo quiero todo esto que menciona Adriana no creo que sea consciente lo del Peter Pan que digas tú bueno estoy viendo que no me está dando todo esto pues me voy a ir aquí no es tan sencillo hay muchos matices no es tan blanco y negro se aferran y ahí se quedan yo creo que a muchos nos ha pasado que en las fiestas si somos hijos lo hemos visto con nuestros padres o si somos padres lo hemos visto en nuestra propia casa o a lo mejor con algún amiguito o con la vecina cuando llegan a esta parte de juntarse para hacer una fiesta y el papá es el que dice pues una carnita asada y entonces mamá ya sabe que a ella le va a tocar cocinar que a ella le va a tocar atender a sus invitados que le va a tocar es de mesa exactamente bien puestos al niño y todo y el papá es el que está pues simplemente prendiéndole el carbón es la cara pública de la fiesta pero realmente trae un cartón es el que solo entregan las invitaciones entonces yo creo que ahí está un matiz que dices tú bueno la intención era para que hubiera un beneficio no sé para el cumpleaños del niño y termino haciendo no sé los corridos y toda la cosa entonces se cuenta cómo está tan disfrazada esta parte y luego muchas veces pasa sobre 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 por encima de la otra persona insisto no necesariamente tiene que ser consciente porque hay muchos matices no todas las personas buscan aprovecharse de la otra pero por eso es importante trabajar en la reciprocidad en la comprensión y sobre todo en el autoconocimiento que es lo que yo quiero realmente la Wendy está satisfecha con esa posición en su familia realmente cree que eso es lo que merece y es ahí por ahí una película que dice que tenemos el amor que creemos merecer el amor que creemos merecer realmente cómo trabajamos esta parte dentro de nosotros yo creo que el hecho de ponerse a meditar va más allá el psicoanálisis menciona que nosotras como hijas nosotras como mujeres vamos por la vida buscando a nuestros padres y los niños van por la vida buscando a sus madres y pues simplemente pónganse a cuestionar ustedes si están en busca del ser amado ¿qué están buscando? Mencionen no sé unas cuatro virtudes ¿qué están buscando? piénsalo y después ponte a pensar ¿cuáles son las virtudes que consideras que tiene tu mamá? ¿se parecen? ¿son las mismas? no es casualidad es que simplemente creemos crecemos aprendiendo por imitación entonces el hecho de que esta parte se vea muy coincidente no es coincidencia yo se los mencionaba hace rato Jung dice lo inconsciente doma tu vida y si no lo haces consciente le llamarás destino entonces no es casualidad pues de hecho ahorita que están hablando acerca de Peter Pan y Wendy si lo vemos desde el punto de vista de lo que es la historia Peter Pan siempre le decía a Wendy que iba a ser su madre entonces ahí es cuando es un claro ejemplo de que sabes que todas las cosas yo soy feliz de la vida soy tranquilo toda la cosa y Wendy siempre haciendo todo la mamá si lo vemos ahora en el caso de las parejas es de que no mi mujer hace esto limpia la base la comida ok si pero es como la problemática llamémosla la situación que hace que las relaciones no sean del todo positivas donde no sean exitosas quizás suelan terminar en fracaso entonces que podemos hacer nosotros para lograr que no nos pase lo mismo no repetir patrones igual no terminar casados con nuestra madre de manera inconsciente con su padre pues muy fácil es el autoconocimiento el autodescubrimiento de nuestra persona y digo muy fácil porque la respuesta es fácil de decir pero el proceso puede ser complicado primero poniéndonos a pensar qué estamos haciendo cómo estamos trabajando para descubrir lo que queremos qué estoy dispuesto a dar primeramente para para trabajar con una pareja ya que estoy segura de lo que estoy dispuesta a dar entonces ahora sí qué estoy dispuesto a recibir o más bien qué quiero recibir mientras nosotros no tengamos contestadas esas preguntas muy seguramente nuestras relaciones van a terminar fracusando porque ni siquiera sabemos lo que queremos y otra cosa muy interesante para poder dar amor primero tenemos que amarnos a nosotros mismos y cómo nos amamos reconociendo nuestros efectos y nuestras virtudes trabajando en ellas viéndonos en el espejo y echando ánimo a nosotros mismos y quizás habrá días que no nos va a gustar lo que el reflejo nos está mostrando pero de eso se trata del crecimiento de la homeostad de ese equilibrio donde vamos a tener días buenos días malos y aún con la persona que ya llegue a tener ese amor maduro ese amor de comprensión y de reciprocidad también va a haber días malos porque no todo es perfecto no todo es color de rosa como se ve en las películas pero lo importante es aceptarlo y saber que el amor es parte de una construcción un crecimiento personal yo doy tú das accedemos y aprendemos a crecer juntos de no serlo así va a ser un círculo vicioso de nunca acabar yo creo que hasta no exactamente hasta no resolver todas estas preguntas que preguntas que preguntas vaya la frase del año que filosofía aquí pura filosofía vamos a encontrar aquí en su canal hasta que no responder todas estas cuestiones yo creo que no podríamos hablar entonces de un amor libre de un amor sin independencia de un amor sin toxicidad de un amor sin inseguridades yo creo que aquí es el momento de que empecemos a trabajar con nosotros mismos y si bueno ya te pusimos un poco consciente por ahí la parte de mamá de papá y realmente no quisieras terminar con una persona como a lo mejor ellos se vieron pues entonces todavía es ese tiempo y si ya estás casado pues nunca es tarde nunca es tarde para tener ayuda también te vamos a recordar que lo que ya hemos visto en casa no es lo necesariamente fuerte como para decir que vamos a culpar a nuestros padres por las decisiones que tomamos de aquí desde que nacemos hasta los 18 20 años ponganle nuestros papás están con nosotros y a lo mejor son responsables de nosotros pero después de eso si nosotros decidimos continuar con ese patrón ya es responsabilidad de nosotros lo que nosotros decidamos hagamos y como queramos motivarnos a nosotros mismos para crecer ok ya para ir terminando con el programa del día de hoy aquí hay una frase del principito la mayoría de nosotros espero a lo mejor haya leído este libro que es un clásico esa parte del libro donde el principito le dice a la rosa que la ama y la rosa le dice que ella también lo quiere y que el principito le contesta que amar y querer no es lo mismo porque querer es poseer pero amar es esa parte en la que se entregan uno al otro y se quieren sin necesidad de sentirse dueños de la persona y cuando la rosa le dice que lo entiende el principito le dice que no lo entienda que lo sienta eso es el amor y es que todos sabemos querer pero pocos sabemos obvio jose jose chula muy bien este es el tema del día de hoy que les pareció tienen alguna duda algún comentario que nos quieran aportar por allí alguna frase alguna pregunta algo acerca de jose jose porque por allí también les vamos compartiendo que ya tenemos página en facebook estar bien no estar bien estamos felices no perfectos no perfectos entonces por allí si tienen algún tema de que queramos hablar alguna duda alguna sugerencia algún reclamo ahí por facebook los estaremos leyendo si es que no nos dio tiempo por aquí que nos escribieran y demás con todo gusto los esperamos estaremos compartiendo pensamientos mensajes y pues sobre todo nuestra programación para irles recordando por allí que vamos a andar entonces eso sería todo por el día de hoy muchas gracias por acompañarnos esperemos que les haya gustado mucho este tema que a lo mejor les haya servido de algo si por allí les cayó algo de lo que se mencionó pues no queda otra más que trabajar en ello ¿no? Remediarlo muchas gracias Aida un saludo Salvador también muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Alonso Adriana Aida Antonio saludos muchísimas gracias y cuídense y más que ahorita son pues vacaciones sí sobre todo doblarse sus mañonitas no dejen que tomen mucha agua hace mucho calor también y siempre usen cubrebocas y hierro antibacterial porfa bueno por allí ya se compartió el enlace de la página de facebook para ahí los estaremos esperando comentarios propuestas reclamaciones todo rálido muchas gracias a todos Pablo gracias 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 de mí